¿Cuándo se la pasaron? En 31 Ah, ya puedo correr Soy flash Es Francesco Ya puedo correr Ya puedo luchar No me suena mierda la UCI 31 No está aquí tú No está aquí No está aquí No está aquí No, vamos a la gran GIP Quiero la gran GIP ¡No! ¡No! ¿A dónde viene el chico de gente, Oscar? ¿En serio? Sí ¿Tanto como al país? Ya, no, no Ya, no, no O acá la carita Oscar ¿Qué pasa? ¿Ni, no babes? No, Papi Nada, natural ¡D abuse it! Ay, 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 diré Ay yo tengo pique madera lo hice ah wey, aquee oh na yama leo na yama hay enemigos, oscar no, na yama no es importante no, na yama no es importante no, no hay enemigos que estaban persiguiendo tengo otra arma no mames me mataron Jairo, atrás aquí Jairo ahi Jairo no wey para allá No, no tengo esa La verba No, se fue Es Vegeta Se fue la llama No, porque nada más tiene escopeta Nos cambió por una build llama No, pues ni siquiera la pude capturar Turo, tu, 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 tu Cero, mix Aja, que onda, que onda, el negro, cel No me gusta Baby, baby Turo, tu, 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 tu Estan matando ¡No! me ayudaron fuga de la colegiala sin nalgas nos salvó ahí viene vegeta otra vez otra vez pinche vegeta hijo de era muy bonito otra vez porque al chile no valgué ah chunga no te paso no mames como me encontraron te regalos el turno leo otra vez el turno a ver lo que era pero no creí que me diera te lo has acabado de revivir oye me agro ya que estas ahí pues necesito la tarjeta de hecho la maquina todavía no se carga si pero como que ya necesito la tarjeta ah ya se recargo trabajo en equipo el oscar va y el hi-don me revive tirin 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 retirada estratégica creo que ahí viene alguien es un poco lenta esa arma un poquillo un poquillo voltamos al de fuego no pues ya mamamos un chingo si veinte espérate espérate que onda por leo arriba del pinaco creo no hola pero el chingo es un chingo este es que estoy haciendo que te estoy haciendo como es no bueno llegué lo más cerca me puede agarré ay no se conectó cristo no y dependiendo de oscar otra vez oscar es el mejor jugador de forma que conozco pues porque nos cambió por una maldita llama una jugada muy hermosa de una llama y de unos enemigos te acuerdas que oscar que crees ya pedí el smash para ella se van a armar las retas y la última si lo pensé fíjate la 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 se unió el 2 Segun. Se sincronizaron. Bueno, menos lo que se da normal. Listo. ¿Esto dice la cadera o qué? Sí. Y la música. Cinco estrellas. ¿Sin qué? ¿Perdón? ¿Ni qué es eso? Las cinco estrellas, es lo que tenía Ah chingas, sí se me había olvidado Ah, no, está bien Todo bien ¿Qué iba a hacer? Ah, ya me acordé No, 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 no No, 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 no O no, 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 no Ya lo tienes ¿Y no? O no por qué no podías? no, se le agujó y... se corría rápido no, no, no anda, ándale ¿dónde me ero? no sé a la granja a la granja vamos a morir entonces vamos a morir ¿qué traes youtuber? ¿qué traes ahora? ¿estás drogado o qué? si de hecho si tengo rollo de chocolate rollo de chocolate rollo de chocolate rollo de chocolate me compre un bounce es que tengo los 3 monsters solo porque no había que irnos comer jajaja, bien temprano yo andaba ahorita en hv me agarraron y me agarraron en hv quito el de acapulco la avenida de acapulco hasta acá sí por Chitaver ah sí es cierto ese si si iba a comprar la paquete para la cena de navidad excelente que vas a prepararnos no, que van a preparar ellos y yo me voy a agarrar lonches de jamón exactamente a huevos a la madre no encontré ni una sola arma ay yo tampoco ya me voy a morir no es porque yo quiera es porque tengo un barril leo vente tengo un barril leo vente en tu cara vente aquí era y te dejó un cofre no, pues no me has aviéndolo también lo quiero para mí hay un cabrón aquí cerca vente yo también no me noto no me noto vamo' de otro eh espérate ya son muchos ya son muchos yo voy contigo es que no voy a hacer de carnadas ya los mataste a todos no? mate a... falta... no quedan dos ay ay ya te vi ven Jairo ven Jairo si captura ah ya tengo balas vete para atrás ay ya los mataste no se quitarle poquito un escudo a uno y ya estamos capturando acá Jairo y yo ah no nada más yo ah no aquí está Jairo se le va flotando esa madre se le va flotando esa madre hay un equipo eh por aquí tu Leo se están lanzando algo o que? ay me están esperando está mateado uno con las granadas como chingados? ay vamos a apoyarlos ay ay la maté ¿cuántos muertos llevas? llevo 6 yo no me llevo 1 es que está muy fácil el modo modo manco modo manco el modo LGBT este men eh te voy a la escopeta no tengo bali no estás estremeando no te voy a la escopeta no te voy a la escopeta el centro está estremeando ¿Ani? eh quiero balas ¿de qué? la escopeta aquí están 2 ahí va la escopeta aquí está la escopeta aquí está ah tú eres este ah mira para ustedes esto fue Oscar ¿qué? 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 pero no no me debe ¿Están peleando? Sí, bots. ¿Están peleando contra gente? Ah, no, se están peleando entre ellos. Más de tus bots. ¿Los matamos o qué? ¿Los matamos? ¡Los matamos! ¡Los matamos! Ya que no tengo ni martillo ni lanzacuetos Ni martillo ni lanzacuetos Qué mala vida tienes Lo que Ahí voy, perdón, estoy comprando cosas Otro arco, otro arco, ich mio El morado está allá, mira Y hay bebidas ¿Para qué lado? Ahí está Ahí ya puedo comprar armas Voy a comprar armas, ahí tengo Tengo una bala Ah, no tengo nada Ah, aquí están las balas del arco Oh, se ve pastos, que bonito se ve aquí Siento que nadie me puede matar Tengo dos flichs Ah, no, eso no Tengo dos flichs Tengo dos Tengo dos Tengo dos bastos Tengo dos balas No vamos que estoy Como sí Soy pobre Ah vale, hay aquí Ahí hay loot Hay flechas Flechas de loot feo que tenga yo Hay uno de esos, no sé si alguien quiera El barrio del chavo Tengo balas Yo ando más o menos en balas, 80 y 30 de escopeta Mula, señor puto, si me haces el favor Gueno Gueno Probabilidad ¿Están balasando o qué? Se quema en mi casa Ah, es cierto puedo desplegarme Vamos a buscar verde Vamos a buscar verde No estoy lejos No estoy lejos Tranquilidad De hecho, sí No estoy lejos Oh, oh, oh Balazos Ah, ya, ya ¿Quién me estáis grabando? Ah, ya Vamos al otro Déjame el oro, nada más ¿Tendrá oro? Sí. Quiero balas. Me falta oro. Quiero balas. Alguien tiene oro. Quiero oro. Te robaron todo aquí. Te robaste todo ahí. Ah, aquí puedo preguntar a mi novia. ¿Tienes que qué paro? A mi novia. Tengo parallaves. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Healthy. 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 Hay disparos de este lado donde estoy yo. Hasta donde se escucha. Falta. ¿De qué lado? Si venden escopetas, no. Ah, sí, de hecho, por acá están. Ah, sí, por allá. Están allá, güey, en el... Sí. Están en el... Vas a tener que pasar cerca de allí, ¿no? Puti. Eh, Luz. Nos rodeamos. Pues sí. Nos rodeamos. Nos vamos a rodear. ¿Por acá no, más o menos? Por el lado izquierdo. Sí. Sí. Siiii, ey, ya se hizo la machaca. ¿Por qué? Porque tengo el salto antigravedad y el... para planear. Atonté arcos. Ya no quiero arcos, quiero flechas. No, ya no tengo. Ah, me está disparando yo. Ahí nos disparó. Ah, ya lo vi. Ah, va. Ya. Ya lo mataron. Si. Le dieron fusilado, creo que lo vi. Creo. Ah, están ahí arriba. De la casa. No sé si, nos rodeamos, atacamos por un lado o qué. Ah, que irás o menos. Veo a Christopher, te van a llegar. ¿Qué le hizo? No, no, no. Veo a Christopher, tormenta, vámonos. Adiós. Uy, están aquí todos. Ya se fue. Sí, 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 estaba lleno, está solo. Cobarde. Ahí está. ¡Hostias! ¿Cómo me bajó tanto? Está al lado, ya se fue. ¿Arriba? Sí, tengo el... 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 Ay, ya ha morido. No entiendo cómo me bajó tanto... Me llegó otro equipo. No, espérate. Vamos, 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 ven. ¿Me puedes? Sí, creo que casi llevo. No, no, no. ¿Qué es lo que haces? No, ni pedo. No, no, no. Me bajaron mucho y con una... Fusil de asalto verde, qué pedo. Eh... Bueno, gente. Eso fue todo de mi parte. Está bien, Leo. ¿Para qué? ¿Hasta qué horas abres tú, Leo? Hasta las 6. Tengo una hora ahí para hacer. ¿Una hora para preparar? Sí. Bueno, gente. Muy bien, bueno. Ah, es cierto. Sí. ¿Cuánto se hace lo de la posada? 31. Sí, ¿no? Pues sí. Porque el 24 todos van a estar ocupados, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy bien. Entonces sí. Hay 31. 31. ¿Quién pone la casa? ¿Casa de quién? La mía puede ser. Ah, bueno, nomás déjame pregunto, wey. Sí, déjame pregunto primero, porque no sé si luego viene algún familiar o ya quiere tomar allá en la terraza. O hay juego de los tigres, ching. 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 No, pero pues ya sabes. Muy bien. O sea, ya. Entonces ahí probablemente el 31, probablemente en caso del 32. Ya. Muy bien. Nos quedamos. Bueno. Nos vemos. ¡Juga! ¡Suerte!